Hablamos con Sergi Sánchez, director de Sersan Sistemas, y quiero preguntarte, Sergi, sobre un poquito la incertidumbre que estamos viendo en los mercados en estos momentos. Tenemos bastantes factores geopolíticos que no están acompañando, que a lo mejor provocan un poco de miedo en los inversores. ¿Cómo nos podemos enfrentar a este momento de mercado en el que también vemos una volatilidad relativamente elevada? Bueno, sí, realmente depende de qué activos nos fijemos, ¿no? Pero si nos referimos, por ejemplo, a renta variable, los mercados, sobre todo Europa, había subido muchísimo en los últimos meses y es verdad que lleva algunas semanas tomándose un descanso, es decir, corrigiendo la baja, y las correcciones siempre cursan con una mayor volatilidad que las subidas, ¿no? Lo mismo vemos un poco en el euro dólar, por ejemplo, aunque en sentido inverso, cayó muchísimo el euro respecto al dólar y ahora cuando todos, muchos analistas apuntaban que se acercaba a esta paridad, pues hemos visto un rebote bastante importante y de manera contraria a la caída de las bolsas, pues el euro está un poco rebotando, reduciendo esta gran sobrecompra. Probablemente por hechos como Grecia, que no queda claro si hay acuerdos o no, y realmente el mercado, pues la incertidumbre siempre la cotiza con nervios. Pero si hablamos del euro dólar, por ejemplo, también es verdad que está un poco incierto el panorama. Tanto se puede ir, hablamos con analistas y nos dicen que tanto se nos puede ir a 1,04 como a 1,20 se puede disparar. De todas formas, lo que me gustaría preguntarte ante esta poca exactitud, ¿no?, de saber cómo operar, ¿cómo podemos hacerlo los operadores para prever posibles grandes pérdidas? Bueno, la realidad es que nunca sabemos lo que va a hacer el mercado, ¿no? Aunque algunos analistas creen que sí, en mi opinión, nunca lo sabemos. Lo que intentamos es seguirlos, ¿no?, pero predecirlos realmente es complicado. Indudablemente la tendencia del largo plazo del euro respecto al dólar es bajista, ¿no? Pero como comentaba antes, está en una clara fase de rebote, algo que es normal, porque ningún activo cae, en vertical continuamente, igual que tampoco sube en vertical. ¿Este rebote puede llegar a 1,20? Bueno, es una posibilidad, pero en mi opinión sigue siendo probable que tras este rebote el euro vuelva a recaer y puede ser... La tendencia principal que es eminentemente bajista. Absolutamente, pero como digo, en una fase todavía correctiva, que en mi opinión puede durar todavía tiempo, ¿no?, porque las correcciones muchas veces duran bastante más que las tendencias y la tendencia de caída duró muchos, muchos meses, no hace tanto en términos históricos que el euro estaba a 1,40, ¿no? Parece que hace cinco años, pero realmente hace bastante poco, ¿no? Entonces, una vez se inicia el rebote, y que además técnicamente lo marcó bastante bien, en mi opinión, lo normal es que este rebote que curse bien en tiempo, bien en precio, pero que, en mi opinión, en tiempo sí que debe durar bastante, bastante más. Bueno, sí que creo que costará, costará o que tardará tiempo en visitar la paridad, pero sigue siendo, en mi opinión, un escenario bastante probable. Y de todas formas, vuelvo a insistir, ¿cómo nos preparamos como operadores? ¿Cuáles son tus técnicas, tus recomendaciones? Porque tú, por ejemplo, eres experto en esto de los sistemas automáticos. ¿Es una buena manera de entrar en el mercado cuando las cosas no están tan claras? Bueno, claro, lógicamente, en mi manera de ver el mercado, el trading algoritmo es la mejor manera de acercarnos a él, ¿no? Justamente hoy hemos presentado aquí en el Forex Day un indicador, bueno, un sistema que trabaja sobre un indicador que ya habíamos presentado antes, que trata de aprovecharse de qué divisa está más fuerte respecto a todo el resto de divisas y, bueno, y lógicamente nuestra manera de afrontarlo es esta, ¿no? Con el trading algorítmico, hay otras, pero para nosotros los sistemas es la mejor manera. Sobre todo porque elimina un poco el factor, todos los instructores de trading, ¿no? La mayoría coinciden en que la psicología del inversor, ¿no? El factor emocional es el factor, el eslabón más débil del proceso. Claro, si el operador tiene miedo, no ves claro qué va a pasar en tema geopolítico, no sabes cuándo entra al mercado, si comprar, si vender, el sistema te lo dice. Sí, el sistema miedo no tiene, no tiene miedo, ni tiene euforia, ni tiene dudas, sigue sus reglas, ¿no? Lógicamente esas reglas están previamente programadas por un ser humano, estudiadas, analizadas, pero una vez están ya probadas, en el proceso de decisión el trader no participa, ¿no? Lo hace el algoritmo y esto elimina una parte de la incertidumbre, ¿no? Podemos comentar que comentabas tú, o esta euforia, o sobre todo cuando hay una mala gacha, ¿no? Realmente el trader cuando peor lo pasa, a todos los traders nos ha ocurrido, ¿no? Cuando tienes una serie de pérdidas consecutivas, es cuando al trader le cuesta más seguir haciendo las cosas bien, ¿no? Porque entonces las dudas, como humanos que somos, pues acontecen, ¿no? Tú fallas 5 trades, 6 trades, 7 trades, nosotros tenemos sistemas también que fallan 12 trades consecutivos. ¿Los sistemas también fallan? No, no, hombre, los sistemas fallan muchísimo, claro que sí. Todos tenemos ahora mismo un sistema que se llama Nemesis Tendencial, que acierta aproximadamente el 35% de los trades. ¿Pero comparando a un humano? Bueno, hay sistemas buenos y humanos buenos. Quiero decir que realmente no, ninguno, tampoco pretendo decir que los sistemas son aquí la planación universal. Como todo, tiene sus ventajas, sus desventajas y hay traders descripcionales excelentes, ¿no? Hay un poco sitio para todos. Pero a nivel de estadísticas, como te decía, tenemos sistemas que pueden acertar del orden del 30-35%. Esto significa que fallan más veces que aciertan. Es decir, de cada 10 trades, acierta aproximadamente 3, ¿no? Y falla 6. O sea, en 3 gana dinero, perdón, y en 7 pierde, ¿no? Entonces, ¿cómo se cuadra esto? Pues se cuadra porque cuando aciertan, ganan mucho más que cuando fallan, ¿no? Vale. O sea, que el balance al final es positivo, a pesar de que puntualmente, ¿no? Cuando cuentas las veces, sean mayores terminadas. Sí, pero esto es importante tenerlo claro porque emocionalmente fallar 12 trades consecutivos es muy duro. Claro, si te coge la racha... Sí, sí, yo esto de verdad, que yo como trader sistemático lo he sufrido, incluso sistemáticamente es duro. Porque por mucho que confíes en el sistema, al final las pérdidas son pérdidas, ¿de acuerdo? Y duelen igual, ¿no? Es decir, al final la cuenta... Entonces, tú lo que, conociendo la estadística, lo que recomiendas es esperar y confiar a que llegará ese trade acertado, que nos compensará las 12 pérdidas anteriores. Lógicamente, siempre y cuando el trabajo se ha hecho bien, ¿de acuerdo? Es decir, lógicamente allí, como te decía, hay un trabajo matemático, estadístico, de investigación, científico detrás, previo, muy intenso, ¿no? Entonces, si esto está bien hecho, el sistema al final acaba haciendo su trabajo y realmente, en la gran mayoría de ocasiones, es así, ¿no? Pero en el factor emocional esto es muy importante porque es muy difícil que un trader discrecional soporte series de 10 fallos y siga haciendo las cosas bien. O sea, sigue haciendo lo mismo. Se cilla el sistema. Lo mismo. Tiene bastante tendencia en estos momentos a cambiar algo, ¿no? Y a lo mejor ahí está el error, ¿no? Y por eso, esta es una de las ventajas. Lógicamente, tiene más, ¿no? En mi opinión. Y también tiene alguna desventaja, ¿no? No lo negaré. Bueno, nos quedaremos con las ventajas, Sergi, si te parece, con esta elección de los sistemas automáticos para combatir los miedos porque, como nos ha contado Sergi Sánchez, director de SerSan Sistemas, el sistema automático no cambiará su funcionamiento a pesar de que no acierte. Muchísimas gracias, Sergi. Gracias a vosotros. Un placer. Gracias.